La agresión se dio porque el hombre se rehusó a que lo infraccionaran, y le colocaron la araña en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Denunciado por agresiones, la agente Ana Gabriela Gutiérrez, de 39 años, fue ofendida, empujada, cargada y azotada contra el pavimento por el hombre, el pasado lunes a las 18 horas en las calles Río Amur y Villa Longín. La Secretaría de Seguridad Pública, SSPCDMX, con los datos de las placas del conductor, levantó la infracción correspondiente y una denuncia en contra del agresor por el delito de lesiones. ¿Cómo ocurrió la agresión? Ana Gabriela caminaba junto a la persona que coloca a los inmovilizadores, Rogelio Villa, cuando se percató que un vehículo BMW, con placas NC6613 del Estado de México, no tenía comprobante de pago del parquímetro. La policía le pidió entonces a Rogelio Villa que le colocara una araña al vehículo color blanco, pero el conductor del automóvil reaccionó de forma violenta. Video de la agresión previo a agredir a mujer policía en la colonia Cuauhtémoc, conductor del BMW se negó a pagar el parquímetro como le fue solicitado. pic.twitter.com barra puos46oce, ruido en la red, arroba ruido en la red, no guber 7, 2018 en un video que grabó a la misma Ana Gabriela que forma parte de la investigación, se evidencia el ataque sufrió. Primero, la agente se acercó al automovilista que ocupaba el asiento del conductor, y le dijo, no tiene pago de parquímetro, caballero, él sacó la cabeza del automóvil, y contestó, pero acabo de estacionarme, punto punto punto, estoy esperando a alguien y me voy. Ella le respondió que en la zona se debe ingresar un pago de parquímetro, hay que ponerle dos pesitos, no trae dos pesos para ponerle, ahorita ya se hizo acreedor a la infracción. En tanto, Rogelio intentó colocar en la llanta delantera izquierda el inmovilizador, pero el conductor salió del vehículo y forcejeó con él. La uniformada intentó disuadir al agresor, va a ocasionar un accidente, caballero, debido a que ambos sujetos estaban peleando. A pesar de que Ana Gabriela intentó colocar la araña, el conductor la sostuvo por los brazos, la alzó y la aventó contra el pavimento. Esta es la real actuación del dueño del BMW con 63 infracción, y la mujer policía que pretendía ponerle un inmovilizador en la colpa cuauhtémocpic.twitter.com barra xdn115jwt3 Arturo Sierra, arroba Arturo Sierra 1, no gubember 7, 2018 Consecuencias del ataque de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la mujer sufrió una luxación en el brazo derecho y se encuentra en reposo. Respecto al caso, la dependencia levantó una denuncia en el Ministerio Público Cuauhtémoc 5 por las agresiones en contra del agente y, además, con el número de placas del BMW levantó la infracción correspondiente. Historial de multas según reporta Excelsior, en lo que va del año el vehículo tiene 16 multas, la mayoría por utilizar carriles exclusivos para el transporte público, otras son por estacionarse en áreas exclusivas para motos y bicis, también por desobedecer agentes de tránsito. Imagen Noticias investigó y descubrió que desde 2016 ha acumulado 63 multas de las cuales únicamente ha pagado dos.